Y desde la Municipalidad de Asunción, Javier, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que estas personas que ocupan en este caso estos espacios públicos desalojen este lugar atendiendo los trabajos que están realizando, que tienen que ver principalmente con el enrejado en este lugar y que el orden en esta zona corresponde a la Policía Nacional. Esta denuncia ante el Ministerio Público ya se presentó hace unos días, sin embargo, lo que mencionan desde la Policía Nacional es que hasta el momento no recibieron este documento para conocer el alcance que tiene este pedido de la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, van a dar seguimiento, van a solicitar al Ministerio Público para conocer más sobre este tema. También señalaron que ellos tienen identificadas a estas personas quienes están ya desde hace varios días, meses incluso, en la zona de la Plaza de Inmediaciones del Congreso Nacional y de Cabildo esperando, aguardando por respuestas por parte del Gobierno Nacional. Escuchemos lo que explicaba en esta primera parte el comisario Carlos Benítez, director de la Policía Nacional. No he recibido mi mesa de trabajo, tampoco mis asistentes. De hecho, con esta información primaria que me estás dando, nosotros vamos a proceder a rastrear eso y a qué instancias llegó y cuál es el contenido. En cuanto a la gente que está ocupando un sector, digamos, ya no de la plaza porque están en las afueras, más o menos están en Avenida República y Manduvira, más o menos, hemos visto de que con el correr del tiempo han permanecido aproximadamente entre 20 o 25 personas que dicen pertenecer a grupos de pro-vida. Ellos permanecen en ese sitio, usualmente no salen a recorrer el microcentro, solamente están atentos a lo que ellos dicen, a lo que sería la derogación de la ley, en este caso que habla de la transformación educativa. Ese es el fin último de este grupo. Acompaña también un pequeño grupo que en los últimos tiempos se ha mantenido entre 3 o 5 personas y que ellos responden, digamos, a lo que son los excombatientes del 89, que también presentaron sus reivindicaciones. Básicamente, tenemos a diario un flujo de entre 25 a 30 personas. También escuchamos el reclamo de estas personas quienes se manifiestan, se manifiestan en este caso en inmediaciones del Congreso Nacional y ellos lo que manifiestan por una parte es que están pidiendo, al menos uno de estos grupos que se movilizan en este lugar, está pidiendo la destitución, la renuncia en este caso de Mario Abdo Benítez. Se mencionaban que viven en malas condiciones, sin embargo, no tienen respuestas por parte del Gobierno Nacional. Lo único que reciben en este caso es el rechazo y la persecución como la que está queriendo implementar la Municipalidad de Asunción. Escuchemos lo que explicaba también uno de los líderes de los grupos quienes se movilizan, se manifiestan en inmediaciones del Congreso Nacional. Alguien se convirtió en el Congreso Nacional, Gracias por ver el video.